Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a un vídeo de jugandoenlinux.com Soy Leillo1975 y como veis estamos otra vez con DIR Rally En esta ocasión vamos a jugar la segunda prueba de la liga que hemos creado, la liga jugando en Linux Y bueno, pues en esta ocasión vamos a ir entrando en la parte de ligas, desde el menú principal Y aquí está ya marcada la liga jugando en Linux Se trata, pues por lo que pone aquí, de un circuito completo Yo os puedo adelantar que se trata de un RallyCross porque fui yo quien ha creado la liga Y nada, vamos a ver que tal se nos da Personalmente, pues el RallyCross me resulta bastante difícil La verdad es que creo que aún no he conseguido ganar ni una sola carrera Mientras juego a un solo jugador Y vamos a ver si no solo me pasa a mí y no quedo de último Bueno, pues nada, vamos a darle a siguiente Vale, es un Ford Fiesta, un Ford Fiesta RallyCross Con tracción 4x4 Y vamos a escoger un diseño, aunque bueno, daría exactamente igual Bueno, no podemos, nos hace escoger el primero Vale, bueno Cuatro mangas Los tres mejores pasan al final Y el ganador es el campeón de la prueba Vamos a ver que tal se nos da Si no metemos mucho la pata Ay, es verdad, había puesto que yo viese Bueno, venga, a lo que Dios quiera Adelante Vamos a empezar Ya Venga Así A lo bruto Bueno, yo por forma general suelo hacer La vuelta esta que hay que dar Por la zona esta como Odín Ya la primera vuelta para luego olvidarme del tema Aunque la verdad es que es un poco rollo meterse por aquí Bueno, a ver si no hacemos mucho ruido Yo ya sé que no voy a ganar la carrera Ya sé que no voy a ganar la carrera Y ya veo que el agua hace su efecto Vamos a ver Vamos a ir frenando Está enojadito el suelo Y esto patina que es una pasada Uff Qué desfase Este circuito lo había jugado el seco Pero la verdad es que no lo había jugado nunca así Y además juraría que es más largo Sí, yo creo que había jugado en esta versión del circuito En este mismo circuito Pero En una versión del circuito más corta Uff Dios mío Esto es imposible, ¿eh? ¡Oba! Qué pasada Se va todo el rato Es imposible dominar este coche A ver, a ver Despacito Y buena letra Ven a Bueno, yo supongo que aquí Supongo que aquí lo que se hace Será sumar los tiempos de todas las De todas las rondas Y el tiempo final pues será el que marque Como el tiempo para la liga O no sé si se cogerá lo mejor el mejor tiempo Bueno, ni idea Nosotros vamos a intentar hacer lo mejor posible Dentro de lo que se pueda, claro Venga A ver si ahora no metemos la arma Venga 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 Vuelta, comodín Gira Dios Bueno, os tengo que pedir disculpas Porque tengo la La voz Completamente tocada Tengo la garganta Bastante irritada Ha sufrido un pinchazo En la rueda delantera derecha ¡Qué bien! Perfecto, vamos Para hacer los mejores tiempos posibles Con la rueda pinchada A ver No se ve aquí Esta vista mola No se ve el volante Es imposible conducir así Completamente imposible No, no, no La rueda no No responde Dios Uf Nada, nada No hay Dios que domine este coche así A ver Vamos a ver cómo está el coche Bueno Bueno Por el ruidito Se aprecia Es que se gira completamente Hacia el lado Nada, no me dirá que he cortado la curva Pues no Pues no No está el coche Dios mío No voy a llegar A ver Venga Dios mío Dios mío Menos mal que solo son dos vueltas Buf, cómo está esa rueda Y supongo que me dejará cambiar la rueda Podré arreglar el coche Podré arreglar el coche A ver Sí, me arreglo el coche Es que Entre el agua Y lo difícil que es controlar el coche No hay Dios que frene No hay Dios que tome una curva bien Uf A vosotros me escucháis decir Buff todo el rato Pero es que Es que esto Esto tira, ¿eh? Esto cuesta No es Moco de pavo este juego La verdad Es que es un juego En el que te tienes que esforzar Yo supongo que si juegas con un mando No será tanto la cosa Pero Con volante Como tengas un force feedback Un poco duro Te puedo asegurar que Llevar a su sitio La dirección Es dificilillo Qué bien Otra vez Perfecto Venga Acojonante Es que creo que Todas las mangas que he jugado He pinchado la rueda Tu rueda delante a la izquierda Está muy desgastada Sí, no, ya Es que no hay Dios que tome este volante Dios mío Dios mío A tu infierno ¿Cuál es la que está mal? Supongo que la del otro lado Bueno, yo creo que estoy haciendo ridículo Bien, bien, bien Porque es que Vamos a ver Supongo que esta será la última A ver Venga Concentrado Esta tienes que hacerla bien, Leo Venga Aunque sea más despacio Pero hacerla bien Venga Despacito y buena letra Ahora la frenamos Y cogemos la curva Al otro lado Venga, hombre Que te están viendo en YouTube Y es una vergüenza Hazlo un poco mejor ahí Estos Supongo que no hicieron el comedín Bueno, como veis Anda el telegram por ahí Tocando las narices Ahora no me entretengáis Chicos, por favor Por favor Darme un momentito más Venga Ay, que los adelanto Que los adelanto Que los adelanto No, 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 no No, no No, no Venga Porfa Venga, que gana está Esta manga la gana Por favor Venga Venga No sois malos No me pinches la rueda ahora Por favor No Por Dios Es imposible Es imposible Bueno Como veis El grupo está a 100 Se nota que son Que es la hora De máxima audiencia A ver Venga Venga Que esta manga la gano Esta manga la gano Bueno Bueno Pues me parece Que ya he terminado Otra Me ha ganado Este Odín Es la leche Macho Odín 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 Y como es eso De que yo tengo 15 minutos Y el tiene 1 minuto 31 Como? Como? No lo entiendo Eso es un error Claramente Bueno Pues nada Como veis Hemos hecho El evento De rallycross Dentro de la liga Jugando en linux Y ha pasado Algo Un tanto Extraño Como que Ponía Que había hecho 15 minutos De tiempo Juraría Que había hecho Bastante menos No se Si menos Que Odín Pero Que había hecho menos Bueno El caso es que Está hecho rallycross Que es muy difícil Y que lloviendo Es mucho más difícil Aún Pero La verdad Es que Si está guay Supongo que Habrá que probar A jugar un rallycross Pero No en plan liga Sino en plan multiplayer Y bueno Sin más Me despido De vosotros Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Podéis dejar algún comentario Ahí abajo Darle a un me gusta O Los comentarios Si son buenos Perfectos Si no son buenos Pues nada Se acepta Mientras sean De forma educada Y También Que sepáis Que me gustaría Deciros Que también Tenéis unos enlaces Para nuestro grupo De Telegram Que está bastante activo Como pudisteis observar Durante Durante esta grabación Y Tenemos también Un grupo De Discord Donde Podemos Comunicarnos Cuando jugamos En Multi Espero Que sea más a menudo Que lo que estamos Haciendo últimamente Y por supuesto Pues también Un enlace A nuestro foro Y a nuestra página En el foro Pues por ejemplo Vais a encontrar Desde tutoriales A temas relacionados Pues con Juegos nativos Con juegos Con juegos Emulados Con Wine Por decir Emulados Entre comillas Y Y bueno Pues todo lo que Todo lo relacionado Tanto con Linux Como con los juegos Y demás Y bueno Pues nada Simplemente Pues me despido Hasta la próxima Y Hasta luego